Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Esta tarde vamos a leer los oráculos del Kíper, de Kíper para el signo de Acuario. Vamos a ver los oráculos de esta semana de Kíper para vosotros. Vamos a ver qué quieren decir para esta semana, qué tienen para vosotros así sorpresivo que lleguen a la energía de los oráculos. Muchas gracias Acuario por estar ahí como siempre. Te mando un beso y un abrazo muy fuerte y deciros siempre, siempre, que os invito a suscribiros al canal, al canal de Rosa de Jericó. Con mucho gusto siempre para vosotros, ya lo sabéis. Gracias y empezamos. Vamos a ver Acuario, vamos a ver los oráculos del Kíper para ti, para Kíper. Los oráculos de Kíper para esta semana, para ti, a ver qué quieren decir. Los oráculos, la energía de los oráculos, qué tienen que decirte esta semana en plan sorpresivo, algo que tú no contemplas pero llegará a ti. Estos son los oráculos que tienen como manifestación cosas que tienen por qué suceder en su plano de vida. Vamos a ver. La primera carta nos sale amor feliz. A ver Acuario, el amor feliz cuando nos habla de oráculos, y está hablando de oráculos de Kíper, nos habla de amor feliz. Es algo que tú llevas mucho tiempo planeando de tener o querer estar con una persona, pero las circunstancias de la vida te han llevado a estar mucho tiempo solo porque las personas que se han acercado a ti, al final, no sé cómo se la han hecho o qué ha pasado, pero han acabado haciéndote daño. Entonces, ahora llega una nueva persona, si no la tienes ya en tu prisma, de que va a acabar un amor, o va a empezar, depende la energía que esté viviendo en este momento, pero es un amor feliz. No quiere decir que te vas a encontrar una persona que realmente te quiere por quien eres con tus más y con tus menos, ¿vale? estando arriba o estando abajo. Y es un amor bonito, y un amor, como diría yo, inocente, porque al lado tenemos las palomas. Si tú vuelas, esta persona también volará contigo. O sea, quiere decir, es una energía de saberte llevar y tú saber llevar también el vuelo de esta persona. Aparte que es un amor muy de, como diría yo, de suerte. Como si el destino tú lo hubieras puesto en el camino, pues algo así para salvar una energía que venía, pues, sorpresiva, pero venía como una energía como de sentencia, como de ver venir que tú a lo mejor no tenías ya pareja, ver venir que estabas en una sintonía de tristeza, de mal humor, de cosas así, pues esta persona va a aparecer en el momento justo de tu vida. También te tengo que decirlo. Vamos a ver otra carta de oráculos para Acuario. Acuario, esto es para ti, corazón. Vamos a ver. ¿Qué energías tienen los oráculos para Acuario? Para Acuario. Energía. Mensaje inquietante. Bueno, en la carta del mensaje inquietante nos habla de un mensaje que te va a llegar a ti o algo sorpresivo que tú no te esperas. Vas a estar en tu tónica, en tu día a día, en tus quehaceres, y no te lo esperas. Alguien te va a avisar de algo que no es muy bueno. Puede ser, pues, alguien que se ha caído, un familiar tuyo, se ha hecho daño, o simplemente algún, pues, a lo mejor algún animalito o alguna mascota que tengas que ha comido algo que la has sentado mal y la has tenido que llevar a un veterinario. O sea, algo muy sorpresivo, pero que no es bueno. No es decir que te va a dar una alegría tremenda, ¿no? Al contrario, te va a dar una preocupación, porque para qué vamos a decir la carta del mensaje inquietante es eso, te inquieta lo que vaya a pasar. También nos habla de que tienes que tener mucho cuidado con los robos, con las, ¿qué diría yo? No estar centrado o estar despistado. Cuidado con eso, porque tu despiste y tu descentre te puede llevar, aquí alguien te pueda robar la cartera, qué sé yo, algo de valor, ¿vale? Tienes que ir muy pendiente de eso con esta energía que te lo está advirtiendo, ¿vale? También nos dice el mensaje inquietante, pues eso, puede ser que alguna persona, pues, te hable con una necesidad de desahogarse o de que es una persona bastante exagerada y te quiera como asustar o te pueda llegar a asustar y luego al final no es tanto como lo que ha pasado, ¿no? También es una energía que también podía ser así también para ti. Acuario, vamos a ver otro mensajetito más de los oráculos de Kiper. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Otra cartita más para ti, para ti y para todos los amigos de Acuario, ¿vale? Para todos los amigos de Acuario, vamos a ver. Mira, la siguiente carta nos habla de la pobreza. Nos habla de pobreza, sí. Nos habla de mala economía, también. Y la pobreza está rodeada también de falta de optimismo. Nos habla también de pasar momentos de tristeza, de sentirse solo o que estás buscando ayuda y en este momento nadie te puede ayudar o alguien se ha alejado de ti también. Vamos a darle un poquito de profundidad a esta carta porque tiene muchas cosas más que decir, ¿vale? Vamos a ver qué nos quiere decir más. La carta de la pobreza también me habla de que puede ser que una energía, por ejemplo, me habla un poco como una energía que me ha venido así. Puede ser que alguien intente darte que te dé pena, ¿vale? Una persona que no está tan mal económicamente como dice va a intentar que le des pena, o sea, que a ti esa persona te dé pena para que tú la ayudes, para que tú corras hacia esa persona. Me da la sensación que quiere llamar tu atención, pues sabe que te tiene perdido o perdida, en el sentido de que tú ya te has ido de la vida de esa persona también. Puede ser una expareja o puede ser una persona que tú en un tiempo la conocías o lo conocías y hubo una intimidad de cariño, de lo que fuera, pero tú conoces a esa persona y esa persona te conoce a ti, ¿vale? Entonces nos habla mucho de pena, de que quiere hacer como que es una persona muy pobre, que está pasando apuros económicos e incluso te puede enseñar, fíjate lo que te digo, te puede enseñar cosas, ¿vale? Evidencias como que esa persona tiene pena, está muy pobre, ¿vale? Pero realmente es una fachada, ¿vale? Esa persona realmente no es así o no está pasando por eso, simplemente es una energía de dar pena, de sentirse menos hacia tu persona para poder llegar a tu energía de, pues con el corazón que tú tienes, pues ayudaría a esta persona, en fin, te movilizaría según qué cosas para que esta persona no le faltara de nada o solo tener el problema de esa persona cuando realmente esta persona no es así. Es una energía doble. No está dando la cara, también nos dice. La carta de la pobreza también nos habla de mucha falsedad. También nos está hablando de que hay gente en tu entorno que vas a conocer por primera vez y no es la energía, y no es la energía, y lo digo un poquito con Ritintín, que tenía que dar. Quizás a lo mejor tú piensas que vas a llegar a la energía de una persona que tú acabas de conocer, Acuario, hace poquito, ahora unas semanas, un mes, dos meses que conoces a esta persona y no es la energía que tú quieres de esta persona. Quizás las apariencias pueden engañar mucho porque en el fondo esta persona como que eres alguien más que pasa por su vida, de momento. Veo muchas apariencias y entonces la carta de la pobreza también me habla, por supuesto, me habla de que muchos estás esperando un dinero que no llega de momento, también me dicen. No es que no llega de momento porque lo diga yo, no, porque no llega de momento, porque lo estás esperando, si no me vendría de que ya ese dinero lo has cobrado. Y no, me dice que todavía no ha llegado. Voy a ver otra carta, Acuario, un besito. La carta de los pensamientos, sus pensamientos. Acuario, tú estás 27-7 o 18-7, como se diga, no sé ahora el número que se dice exactamente eso, pero sé que tú estás en la cabeza de alguien. Las 24, las 78, las 48 horas del día o del dos días, estás pendiente o estás tú pendiente o hay alguien pendiente en su cabeza pensando en ti y tú pensando en otra persona, ¿vale? Hay un alejamiento, pero hay una admiración, ¿vale? Quizás estás incluso idealizando o te están idealizando a ti, ¿vale? Quizás a lo mejor es una persona que te admira porque ha visto un trabajo tuyo o porque te ha visto en un sitio hablando y te tiene admiración. Tiene mucha admiración, pero detrás de esa admiración hay un coqueteo, hay algo que realmente se puede llegar a manifestar como una admiración, un gusto, un aprecio, un cariño, pero detrás de todo eso existe la pasión. Hay alguien que te apasiona, hay alguien que tú apasionas a alguien en la lejanía, me dicen. Y que tú, más me dice otra persona que tú. Tú también, pero tú lo ves como más ilusión de momentos, ¿no? De momentos. Y esa persona como que ya mira a largo plazo contigo también. Nos habla también de una persona que puede ser un hombre muy reservado, que no se da mucho a ver. No es el típico hombre que tú lo verás en las redes sociales muchas veces, sino es una cosa en concreto, ¿vale? Es una persona que se cierra mucho para sus pensamientos y su trabajo. No le gusta tampoco comentar lo que va a hacer o lo que no va a hacer, porque piensa, tiene ese pensar, que se lo puede engajar. Es una persona supersticiosa, es una persona que también cree en las mancias, cree en el destino, cree en estas cosas también. Eso es lo que me dice la carta. Bueno, vamos a ver. Voy a sacarla de aquí, para que la veáis bien lo siguiente. Voy a retirar estas ya. Y voy a leer la última. Voy a leer ya lo que es el tarot. Y voy a leer la última carta que me quiere decir para vosotros como... Bueno, desesperación. Bueno, la carta de la desesperación, Acuario, nos habla de que has vivido momentos de desesperación. Vale, ¿por qué? Nos habla de desesperación en el sentido de que has tenido desesperación por alguien o por algo. Quizás aquí me habla de que has tenido un momento malo con tu casa o con algo que tiene que ver con tu casa. Un momento de desesperación, un momento de... Ahora te veo, ahora te veo que tu objetivo es arreglar tu casa, decorar tu casa, hacer obras en tu casa o proteger más tu casa. O sea, a lo mejor me habla de que puede ser que vivas en un sitio muy abierto, ¿vale? Y tiendes a... Y hasta ahora, pues, nunca se te haya pasado por la cabeza de proteger tu casa o hacer algo así. También me dicen. Es un momento de desesperación para algunos, no para todos. Pero para algunos sí que es un momento de desesperación porque ves que esos resultados que tú has ido haciendo, todo lo que tu magnitud ha podido hacer, no se ven. Y por mucho que te dicen los horóscopos y las cosas que tú miras, que te gustan mirar, porque tú miras uno, pero no te convence y miras otro. Y miras otro y miras otro, ¿no? En particular, por profesión que tengo yo con esto y por amor que tengo yo con esto, yo no os aconsejo que hagáis eso. Nunca. Porque al final no sacáis nada en claro, ¿vale? La carta de la desesperación nos habla de eso, de desesperarse porque no ves tu objetivo, ¿vale? Porque no le das tiempo al tiempo o porque te proyectas en esto, en bajar la cabeza, en preocuparte, incluso hasta llorar. Y tienes que cambiar esa energía para que las cosas vengan a ti antes, ¿vale? Porque tú tienes un problema con la paciencia. Entonces, si tú tienes un problema con la paciencia, vamos a darle a la paciencia ligereza. ¿Y cómo le podemos dar ligereza a la paciencia? Pues levantando la cara, dejar de llorar, te lavar la cara, aquí no pasa nada, esto vendrá porque lo yo lo decreto, porque esto es para mí. Por muchas malas energías que me vayan echando, nunca conseguirán acabar conmigo, ¿entiendes? Porque tú eres la estrella del Zodipo, acuérdate también. Ya sé que no viene a cuento, pero te lo recuerdo, ¿vale? Esta sería la última carta que me quieren decir los oráculos de Skipper para ti. Ahora voy a ver el tarot, qué nos quieren decir con todo esto que estamos diciendo, que estamos hablando, ¿vale? Vamos a ver qué energías tienen en el campo sentimental, en el campo de la salud, ¿vale? Deciros también que si tenéis alguna preocupación, tenéis alguna cosa que no resolvéis, que por muchas vueltas que les deis vosotros con vuestras energías no solucionáis, porque ya se va un poquito de las manos, siempre tenéis la conformidad de llamarme al teléfono y ponernos en contacto conmigo para tener una tirada privada. Daros cuenta que esto es muy general, esto que digo yo es siempre muy general y nunca es particular. Entonces, cuando realmente os veáis que tenéis un momento mal o un momento que no salís de una duda o no salís de algún problema, pensad que las energías, tanto astrales como angelicales, os pueden ayudar, ¿vale? Siempre digo que contáis con el favor del cielo, así que poneros en contacto conmigo, no os cuesta nada y de esa manera podéis vivir más tranquilos sobre todo y más aliviados, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a ver, el tarot. Bueno, mira, ¿ves? Hablando de ligereza, tranquilidad y sale la templanza. La templanza, pues es eso, es doblegar un poco los buenos y los malos momentos, saber hacer un poco de paz, saber llevar un poco las energías. Quizás a lo mejor a veces te pones una energía de ¿qué va a pasar esto? ¿Qué fíjate? ¿Qué fíjate? O sea, tú mismo te vas dando como miedos, ¿no? Tranquilízate, porque con el miedo te nublas y entonces no sabes pensar o no piensas con claridad, también te diría. Vamos a ver, acuario. ¿No? Que bien huele la vela. Tengo una velita aquí de color fresa. Bueno, de color fresa de olor a fresa. ¡Ah! Huele que pa' qué. A ver, acuario. Otro, otra energía para ti. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, acuario. Bueno, el 2 de espadas. Bueno, es un momento de paz mental para algunos de vosotros. Es un momento de borrón y cuenta nueva, volviendo otra vez a tu energía. Es decir, aquí paz y mañana gloria. Si podemos ver bien la carta, tu paz también radica con la naturaleza, ¿vale? Quizás has dejado las espadas a un lado y te has metido en tu mundo. Es decir, ya no tengo ganas de estar siempre batallando según qué personas, según qué situaciones. Me retiro. Es una retirada también el 2 de espadas. ¿Para qué? Para vivir mi energía. ¿Y qué es tu energía? Tu energía es el agua, tu energía es el aire y tu energía también es la luna, los animales, la naturaleza. Conectarte con ese mundo si puedes, ¿por qué no? Aunque sea en un parque, aunque tú no vayas al campo, pero vete a dar una vuelta al parque, contempla los árboles, toca las hojas, ¿vale? Conéctate con la tierra que eso te va a hacer mucho bien, también nos dicen. Cuando te sientas así arrumado, incluso incómodo o saber o sospechar de algo, porque aquí también nos habla de muchas cosas, o sea, nos habla de que cuando, por ejemplo, Acuario sospecha de alguien, pues como que le da el corazón de que esa persona no se está portando bien con esa persona, pero necesita necesita a alguien o algo que le diga sí o no o el blanco o negro, porque en sí duda y esa es la duda que le hace daño también al corazón, al corazón y al corazón de Acuario, claro. Vamos a ver, ¿otra energía? Bueno, el ermitaño. El ermitaño nos habla de eso, nos habla de malos momentos, nos habla de meterse, es un viaje para meterse para adentro, puedo decirlo así, de no socializar con nadie, de estar con momentos muy tristes porque las cosas no han salido bien y no te dejas abrazar, no te dejas querer, te escondes un poco de los sentimientos, ¿vale? Y el ermitaño hace un poquito eso, también te diría. El cinco de espadas nos habla de conflictos, el cinco de espadas nos habla de conflictos y el conflicto lo tienes tú y estás en el medio, no puedes salir de ese conflicto porque quizás tú ni siquiera te habías metido, o sea, quizás a lo mejor te has metido a ti, ¿vale? Entonces tienes que saber realmente las batallas que puedes ganar y las batallas que no puedes ganar, también te digo, ¿vale? Vamos a ver, otra energía para ti, Acuario. La emperatriz, vale. Nos habla de una mujer dichosa, nos habla de un mundo, un mundo mágico, nos habla mucho de la sensación de vivir como, como si fueras, no sé cómo decirte, como si controlaras las sensaciones de los demás, incluso las tuyas, ¿vale? Me viene de hablar bajo porque incluso nos puede hablar de una persona que incluso se puede dedicar a las mancias, ¿vale? Es una persona que puede ser que llegue a tu energía en forma de amistad o en forma de amor también. Nos habla de que hay alguien en tu entorno, Acuario, que puede ser dedicarse, que se dedica a las energías, al mundo astrológico, algo así, ¿vale? Me habla mucho la emperatriz de eso y que va a conectar muy pronto contigo pero en una sensación de pareja o de amor también, ¿eh? Nos habla de una, de vivir dichosamente un romance o que empieza un romance también, ¿vale? También nos habla, la emperatriz nos habla también mucha energía de empoderamiento, de hacer un paso muy grande en el amor o incluso si estás esperando o quieres tener bebés, también hay una energía muy potente de quedarte en estado si estás en la edad, en el momento o en la edad para tener bebés, ¿vale? Algunas me dirán, Rosita, yo tengo 60 años, ¿vale? cariño, yo tengo 53, te comprendo, pero hay mujeres que tienen 30, 25, 45 y pueden ser mamás, ¿eh? O sea que... Vamos a ver, Acuario, otra energía para ti, corazón. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el 2 de bastos, muy bien, el 2 de bastos, no sé, alguien, alguien te ayuda, alguien te ayuda, Acuario, o tú ayudas o a ti te ayudan, pero yo creo que te ayudan a ti en un tema de seguridad, algo que te marca a ti que no estás seguro, que tienes como no saber qué hacer, esa persona viene a darte seguridad, a decirte, tranquila, tranquilo, estoy aquí, lo voy a resolver, ¿vale? no padezcan más, ¿vale? Porque eres una persona que si no estás resuelto eso, padeces y padeces y padeces, ¿vale? Entonces, esa persona te va a dar esa seguridad, ¿vale? También nos habla de ponerse en marcha, ¿vale? El 2 de bastos también nos habla de ponerse en marcha en situaciones, pero van a ser situaciones buenas, pueden ser nuevos negocios, pueden ser una práctica gatita de dinero, ¿vale? Que no puede ser, no tiene por qué ser un negocio, a lo mejor es una práctica que tú haces, que haces dinero y que cada vez va a ir a mejor, también, ¿vale? Incluso vas a cambiar un poco el panorama, vas a necesitar, pues unos muebles, unos libros, una maquinaria, todo eso te lo van a proporcionar, el tiempo y lo que tú vayas ganando, también, porque yo veo que el dinero va a crecer en ti, ¿vale? También, el 2 de bastos también nos habla de que hay una persona esperando tu tiempo, a alguien tú le has dicho espérame, o espera por lo que estoy viviendo, o déjame un tiempo de vida, de lo que estoy haciendo, para poder estar contigo, también nos diría eso, una persona que está lejos de ti, quizás es una relación, a larga distancia, también puede ser, vamos a ver, otra energía para ti, Acuario, vamos a ver, vamos a ver, veo una energía aquí también de Aries, veo una energía también de aquí de Sagitario, y veo una energía también de, me habla mucho de Libra, Libra, no sé si os resuena, pero no sé, me ha venido ahora con estas cartas, vamos, el rey de espadas, bueno, el rey de espadas, nos habla de que puede ser que a lo mejor, estés con una energía de aventura, quizás, estás corriendo un poco más de la cuenta, me da la sensación que el rey de espadas ahora mismo, ahora mismo, puede ser, me representa al rey, al rey de espadas, y puede ser una persona fría, calculadora, y un poco, incluso diría, como intrigante, no sabes nunca si va para la derecha o la izquierda, nos habla de una energía que puede ser tú, o puede ser una energía que viene para ti, pero si eres tú, o es una energía que viene para ti, también me dice, que es una persona que hace poco está en divorcio o ha dejado una relación, si eres tú, ahora mismo, no estás cuidando la parte emocional, y porque estás sacando un clavo, le pones otro clavo, y así vas avanzando, y si es otra persona, creo que te está haciendo pues un poco, como diría yo, te está haciendo la pandereta, te está siguiendo, o sea, te está siguiendo el juego, ¿no? o sea, si tú eres amable con esta persona, esa persona contigo, si tú tienes un detalle, esta persona también, pero no veo, no veo un acercamiento de amor, al menos, con esta energía que me habla, no, no me dice, vamos a ver, otra energía para ti, voy a subirlas un poquito más arriba, que se vean bien, ahora que tengo espacio con la mesa, y tenemos aquí, ¡ey! que no me habéis dicho nada, mirad quién está aquí, la rosita de Jericó, claro que sí, con toda su energía, venga, vamos allá, y la carta del príncipe de bastos, nos habla de una persona joven, de Leo, que se va a acercar a ti, Acuario, quiere salir contigo, o ha estado contigo en el pasado, pero vuelve otra vez, y vuelve, R, que sí, que sí, que sí, o sea, no se da por vencido, ni por vencida, quiere que vuelvas con él, con ella, porque ha cambiado, porque tiene otras energías, porque se ha dado cuenta lo buena persona que eres, lo que se puede confiar en ti, y bueno, y que eres una persona para convivir, magnífica, tienes buenos sentimientos, estás a la altura, trabajador, en fin, qué te puedo decir, Acuario, eres un 10, entonces, R, va a volver contigo, pero hay una cosa que tiene esta persona que es muy arrogante, y eso, por ahí sí que tú no pasas, y ya pasó en el pasado, y por eso, tú no funcionaste con esta persona, antes de que se acerque a esta persona, habla con ella, si tienes cariño y aprecio, o lo que tengas, y dile, antes de acercarte con esta energía de que sí, sí, pico y pala conmigo, primero cúrate tú, para volver a estar conmigo, tienes que volver con otras energías, porque arrogancia, mal humor, incluso te diría, malos modos, vamos a dejarlo ahí, mal humor, ahí, con esa energía, no vas a ningún sitio, ¿vale? no puedes, no, no, porque, ¿sabes qué pasa? que eso no va contigo, y eso es como si fuera, pues, matarte en vida, unas energías de arrogancia, mal humor, malos modos, eso, no va contigo, tú eres una persona, que eso, no entra en tu, en tu cabeza, ¿vale? así que lo dejo aquí, Acuario, espero que te haya gustado la tirada, hemos hablado del tarot, hemos hablado de los oráculos, que también, pues siempre tienen un punto que decir, claro que sí, para eso están las mancias, para conocerlas, para adivinarlas, conocerlas, entretener, entretener lo que es el espacio también, ¿no? es decir, vamos a reunir energías buenas, porque si miramos vídeos de astrología, si miramos vídeos de, de cartomancia, todo eso, la persona que está metida en todo eso, vive otra energía diferente, y hay mucha gente, y es verdad, no es que lo diga yo, pero mucha gente me lo ha dicho, Rosa, la cartomancia a mí me ha cambiado la vida, y es verdad, cambia la vida de las personas para bien, para bien, se abren los caminos, al mover las cosas, empiezan a salir todo lo malo, y entra lo bueno, como el romero, amigos de Acuario, un besito muy grande, nos vemos en próximos vídeos, muchas gracias.